Juntos Bésame Iba así en la boca pero en realidad fue en la frente Y bueno ya cuando teníamos más delatito Pues ya un piquito de eso Te mostré un piquito ¿En dónde fue? De la boquita ahí de pico ¿Dónde fue? Fue a los 15 años Y yo andaba con mi mamá Andaba con la familia en Disney World Andábamos en vacaciones Y me enamoré de la hija de una amiga de mi mamá Y después mi mamá no hasta Pero en realidad ahí me enamoré Ahí fue el primer día que se agravé Y después cuando nos despedimos De ahí adelante no supe más de él No porque ya la gente no había existido Ya eran como 15 años No, 20, como 20 Cuéntenos un poquito ¿Cómo y dónde le rompieron el corazón? Ay Esa pregunta Sin llorar así ¿Qué sensible? Si te cuento que yo le iba para aquí en Colombia ¿Aquí en Colombia? No me vas a creer Aquí fue la primera vez que me rompieron el corazón Y que... No que me enamoré por primera vez Pero creo que sentí el amor un poco más maduro Y un poco más serio Fue aquí en Colombia con una caleña en Cali Tengo que decirlo pero... Ya eso pasó Actualmente tengo una persona muy importante en mi vida Que ha... Que ha... Que ha... Inundado mi corazón de cariño y de amor Y... Y sinceramente... Le debo mucho a esa persona Porque ya llevamos 8 años En contraviento y marea Además que... Ha bajado el temporal Ha subido a la marea Es complicado porque... Yo me imagino de ver Daniel con todas las giras que hay Con todo eso de... Es difícil Es complicado Es complicado Si es complicado Digo yo para el lado opuesto Para la mujer En vez de ser este... Novia o esposa Un cantante o un artista Un poquito nervioso La fan Tirándose la gira Soledad ¿Me entiendes? Porque muchas veces no... No... No podemos traerla Porque tiene sus trabajos allá O porque es complicado Porque el empresario No quiere traer tantas personas Y bueno... Pero es... Es doloroso A la misma vez Es un poquito complicado Pero... Pero si existe esa persona Que confía mucho en ti Y que te apoya Ella lo va a aceptar Ahí está siempre Acompañándolo